Una calurosa tarde de agosto de 1967, la familia Berger, compuesta por Richard y su esposa Maude y la hijita de ambos, llamada Patty. La pequeña tenía alrededor de unos 10 años y regresaba de un viaje realizado a Washington en dirección a Filadelfia donde residían. Al objeto de que la pequeña pudiera admirar mejor el paisaje de Maryland, se apartaron algo de la autopista y al norte de Baltimore pasaron por la pequeña localidad de Pilkisby, que contaba con unos 20.000 habitantes, pero mientras atravesaban la población observaron cierta inquietud en su pequeña. A las preguntas de sus padres respondió que aquella localidad había cambiado mucho, llegando incluso a realizar algunas curiosas observaciones que asombraron a los Berger, máximamente cuando Patty jamás había estado en Pilkisby. La niña les contó con evidentes muestras de sinceridad que aquella ciudad que ella había conocido era bastante más pequeña, tranquila, con casas viejas y bajas, algunas de madera y sin automóviles, incluso en algunas calles, los animales domésticos paseaban apaciblemente. Pese a la incredulidad de sus padres, Patty le convenció para que la acompañasen hasta cierta colina donde afirmaba haber jugado, luego, tras hacer las observaciones sobre los cambios experimentados en aquella parte de la localidad, les pidió que la acompañasen hasta el cementerio, que no estaba muy lejos, a lo que estos, ya muy preocupados, se negaron. Patty insistió alegando que en otros tiempos ella había vivido en Pilkisby y que había tenido otros padres y que su verdadero nombre era Pamela Blake, que así deseaba visitar el cementerio, era para ver el lugar donde ella había sido, muchos años antes, enterrada. Creyendo que se trataba de un juego o de un exceso de fantasía, los padres Berger decidieron marchar a la población, no sin que Patty les hiciera algunas nuevas observaciones sobre el aspecto de que antaño presentaba el lugar, acerca de las calles, pozos, determinados edificios, etc., que Richard y Mauvet, con arte e inquietud, pudieron corroborar. Ya en Filadelfia llevaron a la niña a un psicólogo que tras someterla a un exhaustivo interrogatorio, acabó comprobando, in situ, que en el cementerio Piquisby existía una lápida muy deteriorada con la inscripción de Pamela Blake, 1888-1898. Pamela Blake murió a los 10 años de edad, los mismos que en aquel momento tenía Patty Berger. Tan solo nos hemos limitado a narrar esta escalofriante pero verídica historia.